En esta presentación de la primera feria de la miel de Tenerife que vamos a tener en el municipio de la Villa de Rotava. El sector apícola de Tenerife y sobre todo en la Villa de Rotava tiene un arraigo muy importante. Un claro ejemplo es que las dos asociaciones que tenemos aquí con nosotros tienen más de 300 apicultores. Por eso es una apuesta decidida de este ayuntamiento liderado por nuestro alcalde donde se han hecho proyectos conjuntamente. Tenemos la sala de extracción de mieles de la Rotava, una sala que cumple completamente con el registro sanitario para poder extraer las mieles. También tenemos un anexo, una sala de formación muy importante a esa sala que poco a poco la iremos equipando para seguir dando formación a través de Apitem, a través de las asociaciones. A los propios apicultores que ya tienen, que están ejerciendo esta actividad como esos apicultores que se quieren iniciar y que se tiene que dar una formación básica en la apicultura. Y qué mejor que visibilizar y dignificar al sector con la primera feria de la miel de Tenerife en el municipio de la Villa de Rotava. Esta feria la vamos a tener el 1 y el 2 de octubre en la Plaza de la Constitución. El sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El domingo desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Donde vamos a tener más de 30 estancos. Ahí se va a vender miel, va a haber artesanos también con productos relacionados con la miel. Va a haber viveros también con flores y plantas, muy importante. Al final la veja y las plantas es fundamental y las flores. Pero sobre todo va a tener un calado educativo. ¿Por qué quiero decir esto? Vamos a tener muchos talleres infantiles para inculcar los valores desde pequeños. Y sobre todo para tener ese relevo generacional al sector que le hace mucha falta. Por eso yo los invito a que vengan a disfrutar esta gran feria. Va a ser una feria de familia. Va a haber actividades para todos. Para los grandes, para los más pequeños. Va a haber también gastronomía. Muy importante la vinculación de la miel con lo que es la gastronomía. Y sobre todo de nuestro municipio. Así que los invito a que vengan a disfrutar el día, repito, 1 y 2 de octubre en la Plaza de la Constitución de la Villa de la Rotava. Esta apuesta de la feria en la Villa de la Rotava es intentando hacer un cambio en la dinámica de las ferias que hemos llevado hasta aquí. Siempre se habían centralizado en la Casa de la Miel. Y es una apuesta por llevar nuestro producto al público. Hacerlo más cercano y hacer una feria que va a ser itinerante y va a ir pasando por diferentes municipios de la isla para acercar nuestro producto a la ciudadanía y que así lo conozcan. Nuestras mieles son únicas por nuestra apicultura, por nuestra raza de abejas autóctonas, la de abeja negra canaria y por nuestra flora endémica. El Valle de la Rotava además tiene, es el propietario del Parque Nacional del Teide, donde recolectamos la miel que podemos denominar en nuestro buque insinia, que es la miel de retama del Teide, que forma parte del extenso catálogo de mieles que ofrecemos en la de OPE Mieles de Nerifes. Es la denominación de origen de toda Europa que mayor cantidad de mieles tiene. No hay ninguna denominación de origen que tenga 13 variedades monoflorales y una multifloral. Son 14 variedades en total, de las cuales endémicas prácticamente más del 60%. La Barrilla, Taquinaste, la Malpica, la Retama del Teide, son mieles únicas que se producen solo en esta tierra y que solo se pueden degustar en nuestra isla. En esta feria acostamos con ocho puestos de apicultores, en los cuales podrán encontrar y degustar todas estas variedades de mieles. Además, se van a realizar dos catas de miel, una por parte del director de la Casa de la Miel, Antonio Bentabal, de las mieles de la Domicción de Origen, y otra por parte de nuestro técnico, Candy, que va a versar específicamente sobre las mieles de la Rotava. También, dentro de los talleres infantiles, vamos a potenciar que los niños se acerquen no solo al producto, sino a la apicultura, con la recepción de talleres de extracción de miel infantil, en los cuales los niños podrán extraer y envasar sus propios botes de miel. Aparte, pues como ya comentó Alexis, pues va a haber subcoking, va a haber gastronomía, y creo que es bastante interesante. Hay un total de 26 stands, los que hay material apícola, de interés para los apicultores que quieran venir a adquirir material y maquinaria. También están los puestos de miel, que ya he comentado, también se encontrarán cafés y té, pasteles, jugueterías, artesanía de cuero y piel, macramé, decoraciones, jabones artesanos, modas, bodegas, quesos. En fin, yo creo que tenemos una oferta variada y atractiva para que puedan venir y disfrutar de una feria que esperamos que sea del agrado de todos. Que el sector de los apicultores, de la apicultura, muy desconocida por mucha gente, todo el mundo habla de ella, pero poca gente sabe de ella. Todo el mundo hace estudios sin conocer in situ el estudio de la apicultura, cuál es. Estas cosas creo que son interesantes porque vamos a tener durante dos días, uno de octubre y día 2. Antes Alexis dijo la plaza de la Constitución, a mí me gusta decir la plaza del kiosco porque así la gente sabe cuál es. Hay gente que sabrá y hay gente que no. La plaza del kiosco, la plaza nuestra, donde vamos a tener dos días de encuentro, de muestra, de exhibición y también de un aula didáctica abierta, donde la gente puede aprender qué tipos de mieles hay. Yo cuando entré me quedé sencillamente asombrado. Cuando veo que hay 14 tipos de miel. Y hay alguno más, pero ahí hay 14 tipos de miel. Y no estamos casualmente en el lugar donde estamos, ubicados como estamos, sino hemos querido tener el Parque Nacional del Teide atrás. Digo que para que los que nos vean, que normalmente estamos mirados hacia allá, estamos aquí porque hemos querido especialmente situarnos con el fondo del Parque Nacional del Teide atrás. ¿Por qué? Porque la apicultura tiene uso, tradición y costumbre, posiblemente desde hace más de un siglo, en el Parque Nacional del Teide. Con un tipo de miel especial, específico y que nunca ha hecho daño al Parque Nacional del Teide. Al contrario, estos señores, sus antepasados, siempre han sido cuidadores del parque. Parece ser que el sentido común empieza a imperar y los van a dejar tranquilos. Pero casi los echan, ¿eh? Casi los echan. De hecho, prácticamente el 60% de las colmenas que hay en el Parque Nacional del Teide querían eliminarlas. Parece ser, que yo no me lo creo hasta que lo vea escrito, que los van a dejar tranquilos. Creo que eso es bueno, porque si no, todo esto que estamos haciendo sirve de poco. Las colmenas son cuidadas, tienen un mimo exquisito y la calidad de miel que en Canarias hay es extraordinaria. Como estamos viendo aquí, además, con un envasado del siglo XXI. Con un envasado del siglo XXI. Es decir, ya no tenemos que envidiar a nadie. Y lo mejor de esta miel es que es miel. Lo mejor de esta miel es que es miel. Quiere decir, hay otras cosas que pueden venir de algunos otros sitios. Donde cuando leemos aquí atrás, pues resulta que de miel tiene poco. Esto es miel. Que ha sido salud y ha sido historia de nuestro pueblo siempre. ¡Gracias!